¡Oh, que le bendiga a tu santo Señor, y que yo cabré en tu gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, que le bendiga a tu santo Señor, y que yo cabré en tu gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Oh, que le bendiga a tu santo Señor, y que yo cabré en tu gloria! ¡Aleluya! 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 De parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, peregrinos, visitantes, a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta es la misa del Venerable Cabildo Guadalupano. Como todos los días, nos encomendamos a la bendición de Dios. Pedimos por todos los bienhechores, vivos y difuntos, en la misa de hoy, presentamos la intención de Jesús Escudero, Acosta y familia, en su acción de gracias. También el día de hoy, hermanos, tenemos la memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir. Hoy las lecturas, las oraciones, nos harán referencia a Santa Inés Mártir. Cumpleaños de Juan Castillo, nuestro hermano canónico Juan Castillo. Que Dios le dé vida, salud, bienestar. Le felicitamos, nos unimos a sus intenciones. Purifiquemos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor de pie de nosotros, Señor de pie de nosotros, Señor de pie de nosotros. Señor de pie de nosotros, Señor de pie de nosotros, Señor de pie de nosotros. Señor de pie de nosotros, Señor de pie de nosotros, Señor de pie de nosotros. Santo, hoy es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. De la Carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad del sumo sacerdote. Se le otorgó quien le había dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, Tú eres sacerdote eterno, como me quise de que. Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte. Y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y fue proclamado por Dios, sumo sacerdote, como Melquisedec. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote, para siempre. Extenderé el Señor desde el cielo desde el cielo desde el cielo desde el cielo. Tú eres sacerdote, para siempre. Y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote, para siempre. Es tuyo el Señor desde el cielo desde el cielo desde el cielo desde el cielo. Tú eres sacerdote, para siempre. Tú eres sacerdote, para siempre. Como Melquisedec. Tú eres sacerdote, para siempre. May. Tú eres sacerdote, para siempre. Tú eres sacerdote, para siempre. Tú eres sacerdote, para siempre. ¡Aleluya! 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 La Palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, del Santo Evangelio según San Marcos. ¡Aleluya! 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 a Jesús sobre el Mesías, que se dice Mesías, que le reclaman que Él sea el Mesías, como también le reclaman, quinto tema, que Él es Dios, Él es Dios, el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, Jesucristo va dando respuesta muy apropiada a cada una de estas reclamaciones, de estas incógnitas, de esta cerrazón, dureza en la mente o en el corazón que va encontrando Jesucristo. Hoy, como es el caso, como escuchamos en la lectura del Santo Evangelio, le reclaman a Jesús, los discípulos de Juan, las autoridades religiosas, escribas, fariseos, ¿por qué no ayunan ustedes? ¿Por qué no ayunan? La pregunta, el reclamo que hoy escuchamos, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Y los tuyos no. Y la respuesta de Jesucristo tiene una gran implicación para todos nosotros. Sabemos cómo la práctica del ayuno, la práctica virtuosa, realizada por muchas religiones en muchos tiempos, como una manera de purificar el cuerpo, el alma, como una manera de hacer penitencia, una manera de hacer un ofrecimiento especial a Dios, etcétera. Y Jesús mismo practicó el ayuno también. Lo sabemos cuando pasó en el desierto y que muchas veces lo recomendaba a sus discípulos también como una manera de purificación y de ganar gracia ante Dios, el ayuno. Y entonces hoy Jesús, ¿qué responde? ¿Qué enseña hoy Jesucristo? ¿Cómo van a ayunar los invitados? Dice Jesús. ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos. Bien, podríamos pensar nosotros, podríamos pensar aplicándolo, como cuando alguien es invitado a una fiesta, ya actualmente, cuando alguien es invitado a una fiesta, a una boda, ¿cuál es la conducta, el comportamiento? Pues no como si fuera un funeral, obviamente, o viceversa. Si alguien asiste a un funeral, no se va a comportar como si fuera una fiesta, una boda, en este caso. ¿Qué nos enseña entonces Jesús? Es tiempo del novio, aquí está presente el esposo, tiempo de fiesta, para que se den cuenta ahí entonces cómo la presencia de Jesús ha venido a dar salvación. Tantos signos, signos de salvación, signos de misericordia, signos de Dios, milagros, curaciones, prodigios, tantos fenómenos especiales que Jesús ha dado testimonio de Dios, de la divinidad, del poder, de la misericordia, de salvación para la humanidad. Y de aquí entonces, ante tantos signos, tantas señales, manifestaciones del Señor, de la misericordia, de aquellos que permanezcan cerrados, que permanezcan duros, que permanezcan obstinados, ciegos, ante tantas maravillas. Es tiempo de fiesta, la presencia de Dios, la presencia de Jesús, Dios con nosotros, la salvación aquí está, tiempo de bodas, el esposo aquí presente. Y luego viene también el tema, Jesucristo habla hoy, nadie pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja. Dice Jesús, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echaría a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Nos enseña Jesús, una vida nueva. Jesús no viene a quitar cosas, viene a cumplir y darle plenitud, perfección, una vida nueva, un modo de vida nuevo. Por eso Jesucristo nos plantea un camino, en una palabra, una enseñanza nueva, definitiva, para que no se tenga esa atadura, esa esclavitud, a estas situaciones ya caducas. Vino nuevo, odres nuevos. Jesús viene a enseñar un camino nuevo, una palabra nueva de encontrarnos con Dios, con nuestro Señor. De esta manera, hermanos, para nosotros, ¿cómo lo podemos vivir? ¿Cómo lo podemos aplicar? En primer lugar, como Jesucristo nos habla, el Esposo. Muy bien, pues ahora nosotros aceptemos esta invitación del Esposo, aceptemos esta invitación a la fiesta, a la fiesta, a la alegría, sentirnos salvados y experimentar su salvación. No solo sentirlo en teoría, en concepto, sino experimentarlo en la vida diaria. Salvado, amado, protegido, asistido por nuestro Señor Jesucristo, presente en Dios. Presente en Dios, Dios conmigo y yo con Él. Presente en este tiempo de fiesta de salvación. Tiempo de salvación con Cristo Jesús en nuestra iglesia. En primer lugar, por eso, esa experiencia de ser amados, protegidos, salvados en Dios, de sentirnos seguros en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, la novedad. La novedad. Vino nuevo, odres nuevos. Como también nuestro querido recordado Papa Juan Pablo II hablaba incluso de nueva evangelización, nueva evangelización, nueva expresión, nueva en su ardor, nueva, para que tengamos esta actitud de novedad en Cristo Dios. Un corazón nuevo, una experiencia nueva. Y cada uno de nosotros, estamos llamados a ser testigos en la novedad de Cristo, proclamadores en la nueva, en la buena nueva de Jesucristo nuestro Señor. El año de la fe también nos invita a eso, a una experiencia de renovación, de transformación, de no quedarnos amarrados, de no cerrarnos, de no ser ciegos, de no ser duros de corazón o de mente. Una actitud nueva en Cristo Dios. Nueva en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra evangelización, en nuestra labor parroquial, pastoral. Nueva en nuestra vida familiar, social, con Cristo Jesús, que nos da su amor y salvación. Así sea. Oremos al Señor de pie. En este año de la fe, que tenemos la oportunidad, la gracia de proclamar, renovar nuestra fe, y aquí en este santuario de la Basílica de Guadalupe, ganamos la indulgencia propia del año de la fe. Vamos a proclamar el credo. Vamos a hacerlo de una manera aclamada, con el canto, intercalando con las preguntas que yo voy mencionando. Y con el coro vamos respondiendo. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, el Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Dios, Padre nuestro, te rogamos que concedas a tus fieles, acoge la gracia de la fe con corazón renovado, para que sepan reconocerte como único Dios y aquel a quien has enviado, Jesucristo. Haz que se dejen guiar por el Espíritu Santo, que de este modo puedan avanzar en el camino de la fe con corazón generoso y ser para sus hermanos y hermanas testigos de tu amor, atrayendo nuevos hijos a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, dirijamos nuestras súplicas al Padre, que por medio de Cristo envió al mundo su salvación. Para que se acerque el día en que todos los que creemos en Cristo podamos participar con alegría del pan de la unidad y de la copa de la alianza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que arraiguen la paz y la amistad entre los pueblos y se aleje toda incomprensión, todo prejuicio y toda división. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que quienes sufren persecución por causa del Evangelio sean liberados de sus pruebas. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor haga descubrir los dones de su gracia a todos los que lo invocan y con rectitud de corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nosotros vivamos siempre más atentos a las palabras de Dios y las sigamos con mayor fidelidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, 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 Señor. Extiende, Señor, tu mano poderosa sobre tus fieles para que, uniéndose a ti de todo corazón, puedan alcanzar los bienes de la unidad que confiadamente te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Incluimos también las intenciones de Ángel Palacios, que pide por su mamá, que se encuentra muy enferma. De Isabel Lescano, por todos sus seres queridos y por los que no la quieren, por sus hijos, los niños del hogar Ángeles Custodios, los niños oncológicos del Hospital de Niños, la salud de cada uno de sus hijos y la suya propia. Liseada Alemán Zapata, por su mamá, que tiene cuatro tumores en la cabeza y está muy cansada por sus hermanos y por ella misma. Leti Rojas, por la salud de Alfonso Pérez de Arellano, de Carmen Vila y su esposo Pedro, de Jana Estrada, de Marlene Flores, de Irma López, por su próxima operación. Espíritu Santo, por la familia Flores Rojas, una intención especial. Por las almas en el purgatorio, todos los sacerdotes y los que se han encomendado a sus oraciones. Y las intenciones encomendadas por el Santo Padre, que son las intenciones más urgentes de su ministerio. Las necesidades de la Iglesia, los grandes problemas de la humanidad, la paz en el mundo, la unidad de los cristianos y el diálogo entre las culturas. ¡A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están! cambia su olor en vino como la hoja en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y todo el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro azar. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y todo el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro azar. Gloria sea, dad al Padre y a su Hijo Redentor y al Espíritu Divino, que nos llena de su amor. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y todo el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro azar. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus hermanas. Con el sacrificio que vamos a ofrecerte, al celebrar el glorioso martirio de Santa Inés, proclamamos, Señor, tus maravillas y te damos las gracias por su poderosa intercesión, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de Santa Inés, mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de tu dimensión, que no se sabe el cielo y la tierra en tu gloria. oh, Sanio, oh, Sanio, ven el cielo. Bendito el que viene, en el nombre del Señor. ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Ven el Señor! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, Santa Inés y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, Benedicto de Cies, Numercio Obispo Norberto, y al orden episcopal, a los presbiteros, a diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y suplicase a esta familia que esté congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuanto murieron en tu amistad. Decíbelos en tu reino, donde esperamos congar todos juntos de la plenitud eterna de gloria. Por Cristo, Señor nuestro, y quien concede su mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en estos días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como verdaderos hermanos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los dos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los dos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, San Pedro de Dios, bendiga de Dios, bendiga de Dios. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Amén. 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 Hagamos nuestra comunión espiritual. Oh Jesús mío, yo creo que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todo y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, te lo ruego, ven espiritualmente a mi corazón. Y habiéndote así recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. 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 Dios y Señor nuestro, que nos has alegrado al permitirnos participar en tu sagrado banquete y recordar el triunfo de tu santa mártir, Santa Inés. Amén. Haz que recojamos en nuestra vida nueva los buenos frutos de nuestro servicio fiel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes. Amén. En nombre del Señor, pueden ir en paz. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina